Ahora tenemos una llamada, me dicen, desde Londres, desde Londres, tenemos una llamada de un amigo de Venezuela, en contacto con Maduro, desde Londres, se trata de Jeremy Corvin, parlamentario británico, militante y dirigente del partido laborista, en estos días tuvimos una noticia muy triste, falleció Tony Benn a los 88 años, gran líder de las ideas progresistas del Reino Unido y del mundo. Tony Benn, a quien conocimos personalmente junto al comandante Chávez, en mayo del año 2006 en Londres, el comandante Chávez lo visitó en su estudio, en su apartamento y conversaron horas. Tony Benn resume buena parte de la historia del Reino Unido del siglo XX, uno de los grandes líderes de las ideas de izquierda, del progresismo verdadero, un militante en la lucha contra la guerra, contra las guerras coloniales, realmente un hombre superior. Tenemos a Jeremy Corvin, quien nos está llamando desde Londres y a propósito recordamos a este gran amigo de Venezuela. Adelante Jeremy, te escuchamos desde Caracas, Venezuela, un gran abrazo. Muchísimas gracias, presidente. Soy Jeremy Corvin, el diputado del Parlamento Británico y también un amigo muy, muy bueno de Tony Benn. Ahora es muy triste, el murió la semana pasado, es un líder de la lucha contra las guerras en Irak y Afganistán y también el líder en el militante contra la policía económica del Banco Europa y los otros, el problema es el pobre, es el británico, es otro país. Exactamente durante la vida, Tony Benn pensamos mucho en los problemas del socialismo y los problemas de lucha contra el capitalismo y durante la huelga muy grande, en el 84, 85, para las minas de carboneros en el británico, yo y Tony Benn trabajando mucho con los mineros durante la huelga. Sí, un tiempo muy triste por nuestro británico ahora. Así es. Y durante el visitante del presidente Chávez en Londres, una manifestación muy, muy grande en Londres, el presidente Chávez hablamos mucho con Tony Benn y yo y Ken Livingstone, los otros israelíes, señor Nick, los hay que estar aquí, el presidente Chávez en Londres, ¿qué es? Bienvenidos, muy bueno a Hugo Chávez durante el visitante de Londres, un tiempo excepcional para nuestra Honduras. Así es, supimos de su fallecimiento y queremos que a través tuyo, querido compañero, le transmitas a todo el partido laborista, a todas las corrientes progresistas, socialdemócratas, de izquierda, pacifistas, ecologistas, a todo el movimiento sindical, poderoso movimiento sindical del Reino Unido, la palabra de solidaridad del gobierno revolucionario de Venezuela, nuestro reconocimiento permanente, eterno, sobre este gran batallador, gran guerrero de las ideas del socialismo y de la paz en el Reino Unido y en toda Europa. A pesar de venir de una familia conservadora y aristocrática, fue un luchador de los derechos de los trabajadores, de los derechos de la clase obrera desde la década del 40 hasta nuestros días. No fue fácil la tarea que le tocó cumplir en la historia a Tony Bem. Yo recuerdo cuando estuvimos en el estudio de su casa, una biblioteca de madera, muy nutrida, y él le dijo palabras muy hermosas al comandante Chávez. Mayo 2006, ya el comandante Chávez se había convertido en un líder de opinión en el mundo por defender las ideas de la paz, por su posición antiimperialista, antiguerrarista, y su posición a favor del socialismo del siglo XXI o para el siglo XXI. Y Tony Bem ya, teniendo 80 años, 82 años, le dijo al comandante Chávez, lo cual sé que conmovió mucho el comandante, le dijo, cada día que me levanto, Chávez, me levanto buscando las noticias sobre ti y sobre Venezuela. Para saber qué estás haciendo, qué declaras, tú eres fuente de vida para mí, le dijo. Fuente de inspiración. Desde la primera vez en mi vida que supe de ti, que declaraste, y le recordó una declaración, del comandante Chávez contra la guerra de Afganistán. Y Tony Bem le dijo, yo quiero conocer a este hombre valiente que es capaz de decir estas verdades allá en Venezuela. Bueno, y llegó el día en que se conocieron. Así que, que un hombre de la estatura ética, moral, ideológica, humana, de Tony Bem le dijera con aquella admiración al comandante Chávez esas palabras allí en privado, tan generosas. Realmente, yo que era un diputado, que el presidente me invitó a que lo acompañara a Londres, era un simple diputadillo, pudiera decir. Bueno, sentía que vibraba, vibraba mi ser a nombre de millones de latinoamericanos que amaran, que amaban a Chávez y que, bueno, sentían lo mismo por Chávez. Así que, siempre lo recordaremos. Quiero que de manera especial, Jeremy, tú le transmitas estos saludos a todo el movimiento sindical, a todo el movimiento laborista, que otro mundo es posible. Y es posible si somos capaces de defender las ideas de paz y de vida como las defendió Tony Bem y Hugo Chávez. Muchísimas gracias. Absolutamente, Tony Bem es una visión de otro mundo, otro mundo de socialismo, otro mundo de paz, otro mundo sin pobres. Es una inspiración para todos y nuestro trabajando es para cambiar este mundo. Felicitaciones para ti, señor presidente, y para todo el pueblo de Venezuela también. Gracias, Jeremy, por tu llamada, por tu saludo. Aprovecho esta llamada, bueno.